Una vez concluyó en helicóptero su sobrevuelo por la zona impactada, el ministro de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, especificó cuál es la preocupación del Gobierno Nacional ante esta emergencia. ¿Qué preocupaciones tenemos? En primer lugar, que hay que controlar la causa, la fuente de los afloramientos, en eso está trabajando Ecopetrol, hay un tema técnico al cual están respondiendo. Nos preocupa también, obviamente, que se avance en la respuesta para contener la mancha, y en eso también se ha venido trabajando. Creemos que hay que acelerar el paso para poder construir las piscinas que se están construyendo aquí en el sitio de afloramiento, como también a cerca de 250 metros antes de la desembocadura de Caño Muerto al río Sogamoso. Nuestra preocupación desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente, en primer lugar, son las comunidades, para que las comunidades estén seguras. Ya se hizo el traslado de cerca de 20, 25 familias, y si hay que trasladar más, se va a hacer. Igualmente, nos preocupa que podamos rescatar algunas de las especies que han sido impactadas. Ecopetrol ya nos ha informado que se han rescatado cerca de 250 especies o más. Murillo aseguró que pedirá a Ecopetrol a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, un informe técnico para verificar el estado de los pozos petroleros aledaños al 158 de Ilizama, donde se produjo el desastre ambiental. Y además de eso, le hemos pedido a la directora de la ANLA, ya ha notificado a Ecopetrol, para que nos presente un informe de los otros pozos que están aledaños a esta zona donde se presentó el incidente, para minar algunos aspectos de integridad del pozo, etc., algunos aspectos técnicos. Estamos en esa respuesta. Obviamente que el incidente que se presentó nos genera muchas preocupaciones y vamos a establecer realmente qué sucedió para que esto no vuelva a ocurrir. Luego de la inspección al área de afloramiento y sus devastadoras consecuencias, el ministro lideró en la fortuna una sesión técnica. Nosotros hemos abierto una investigación porque hay que establecer realmente qué pasó, cuál fue la causa, cómo fue la respuesta en el marco del plan de contingencia, la celeridad en esta respuesta, hay algunas preocupaciones, pero yo no me adelantaría a eso hasta que tengamos la sesión de trabajo que vamos a tener aquí. Su visita al lugar del afloramiento estuvo acompañada por funcionarios del gobierno local, de la CAS, Ecopetrol, del ANLA y la Gobernación del Departamento de Santander. ¡Gracias! ¡Gracias!